Saluditos a toda la gente que nos va a ver dependiendo la mañana, la noche, la tarde, la hora que nos pueda ver Una nueva noticia, una buena noticia dependiendo de lo que usted como la vea Dependiendo del cristal con que usted la mire Ya hay una vacuna para este bicho que anda rondando por todo el mundo Nada más ni nada menos, adivinen quién está implicado en esta vacuna Obviamente adivinaron para la gente que de repente decía Oh, tú eres un alarmador, no sabes, conspiranoico Mil adjetivos que nos dijeron porque subimos nosotros este video Aquí lo podemos ver, donde decía que pues la única verdad sobre este bicho Aquí lo vemos y obviamente la banda No, es que cómo dices eso de Bill, ¿no? Como si lo conociera, como si se fuera a echar unos tacos al pastor con él La banda pues obviamente se puso al tiro y se enojó De que como decíamos eso del señor Bill Que él siempre ha sido un filántropo que ha velado por los intereses del mundo y de los niños Pues está implicado en esto Vámonos con esta información más a fondo Y obviamente aquí vemos lo que decíamos Pues ya preparan dos mil millones de dosis ante una posible vacuna contra este bicho AstraZeneca, nada más ni nada menos que AstraZeneca informó que ya llegó una serie de acuerdos Para garantizar que la vacuna sobre esto pueda ser abastecida en países de bajos ingresos Qué noble corazón tienen estos señores Qué noble corazón que se preocupan por la gente de bajos ingresos De acuerdo con la farmacéutica británica AstraZeneca Este joven ya se tiene la capacidad para elaborar dos mil millones de dosis de la vacuna Contra este bicho que ya realizó en conjunto con la Universidad de Oxford A través de un comunicado AstraZeneca dio a conocer que esta cantidad ya podría considerarse lista Ya que es el doble de las que se dio a conocer el pasado 21 de mayo En ese día el gobierno de Estados Unidos liderado por Donald Trump Apartó, luego lo dijo pues yo aparto mis 300 millones de dosis Mientras que Reino Unido reservó otros 100 millones Por esta razón AstraZeneca informó que ya llegó a una serie de acuerdos Para garantizar que la vacuna pueda ser abastecida en países bajos De bajos y medios ingresos De hecho estos acuerdos para llegar a la gente que lo necesita Qué buenos son Fueron suscritos a la coalición para las innovaciones en preparación para las epidemias CEPI de la Fundación Bill y Melinda Gates Qué buen corazón tiene este señor Que se preocupa por la gente de los Países Bajos La gente que no tiene Que ya está Anónimo Se le va a decir que Anónimo sabemos que es como el subcomandante Marcos Cada que hay elecciones en Estados Unidos Aquí el subcomandante sale y decir No, la izquierda no ha hecho nada Así es Anónimo más o menos disfrazado de izquierda De activista Así como el subcomandante Marcos Es el subcomandante Marcos de Estados Unidos Cada que hay elecciones aparece El resto de los años Ni sus luces No dice nada No defiende a nadie No revela nada Y nada más aparece para decir lo obvio Lo que ya todos sabemos Eso es Anónimo Pero pues también salió a decir algo sobre esto Pues nada más ni nada menos Miren aquí le están poniendo su medallita A Bill Gates Y a su esposa Melinda Pues por ir a favor de esta lucha Pero que no nazcan los niños Sabemos de qué estamos hablando Porque no podemos decirlo Porque YouTube también se ha vuelto muy especial Activistas para que pues no nazcan los niños Y que están preocupados por la salud Por toda esta sociedad Y que realmente sea la base De la fundación de Bill y Melinda Gates Es importante que por ejemplo La presentación de la pareja En la presentación de la pareja En este caso Obama elogió Por su trabajo de esta fundación Y su defensa contra que no nazcan los niños Reduciendo esto de la mortalidad En algunas personas Es Pues ya está dicho Es elogiado Por Barack Obama Este señor Que ahora ya se están dando estos rumores De que quiere Lo que quiere él es Poner en la presidencia a su esposa Que la esposa sea la próxima presidenta Bill está implicado en esta vacuna Lo dijimos aquí Lo confirmamos Mucha gente dice Pero es AstraZeneca No seas tonto Es AstraZeneca Bill Gates no tiene nada que ver No Entonces ¿Por qué su fundación Está pues cabildeando esto? Ojo En Países Bajos O sea Ya todos los países De billete Los que tienen la posibilidad Ya apartaron sus dosis Dijo Reino Unido Yo aparto las mías Estados Unidos Aparto las mías Pero En Países Bajos Donde Bill Quiere Controlar La población Donde siempre la ha controlado Pues va a ayudar ¿No? A ver Cómo pueden llegar Pues ahí Con su dinerito Va a sacar sus Diez pesitos Sus moneditas Y va a decir Por favor Ayuden a estas Personas Que lo necesitan Así va a ser ¿No? Entonces La compañía Llegó a este acuerdo Por 750 millones Y apoyar a la fabricación Adquisición Y distribución De 300 millones De dosis De la vacuna Y la entrega Comenzara A fines De este año De este 2020 Asimismo AstraZeneca Detalló que llegó A un acuerdo Con licencia Con Serum Instituto de la India Para suministrar Mil millones De dosis A países De ingresos Bajos Y medios Con el compromiso De proporcionar 400 millones Antes que termine Este 2020 La compañía Está construyendo Una serie De cadenas De suministro En paralelo En todo el mundo Para apoyar El acceso global Sin fines de lucro Durante Esta situación Que está viviendo El mundo Y hasta ahora Se ha asegurado Una capacidad De fabricación De dos mil millones De dosis De la vacuna Está cabildeando Todo lo que sabemos Es sobre esta vacuna Ya anda por ahí rondando Ya están diciendo Y ya este 2020 A finales de este 2020 Ya la tenemos lista La Universidad de Oxford AstraZeneca Y Bill Gates No hay que preocuparnos Si no tenemos dinero Bill Gates Va a estar cabildeando Está dando la cara Por los países Que no tenemos dinero Y por la gente Que no tenemos acceso A estas vacunas Que probablemente Será cara Está dando Pues viendo Como él Él ve como le hace Pero pues ahí va A ver Cómo puede solucionar esto Siempre dando la cara Por todos Eso es lo que va a hacer Bill Gates La pregunta es ¿A cambio de qué? Habrá gente que diga ¿Cómo dices eso de Bill? No Brother El del carro chido Es Bill Gates No eres tú Agarra la onda Saluditos Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Suscríbase al canal Compartan este video Si les gusta Bye bye Nos vemos en el siguiente video El del carro no es